La segunda oportunidad de hoy por 10 mil dólares, esta es la clave de ahora de la llamada loca de las 7 de la noche, esta es otra clave, tiene que anotarla y la clave es Ten fe que va a mejorar, somos Puerto Rico gana, míralo ahí, ten fe que va a mejorar, somos Puerto Rico gana Esa es la que vale ahora Voy a hacer otra llamada loca por 10 mil, esta es la de ahora señora, señora, la de ahorita ya pasó, esta es la clave de ahora, en breve la voy a hacer, miren, tírenle foto, tírenle foto, vámonos Tírenle foto loca, Adolfo Última oportunidad Ya, 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 se le acabó el rollo Ya, rayo, paparazzi Tiene que llevarla a revelar, ten fe que va a mejorar, somos Puerto Rico gana, a Rahola, tiene que llevarla a Rahola Te acordás, te acordás antes que sacaba la foto, revelabas y después toda velada, si le debía una foto Y tú le dabas a la, a la, a la cámara Pero más para atrás que le ponía el flash arriba, los flash que duraban tanto ¡Qué rayo! Fuimos retro Y tenía diantra, eso es para atrás Bueno, ten fe que va a mejorar, somos Puerto Rico gana, esta es la llamada loca, en breve la voy a hacer, esta es la clave Y ahora ya yo estoy listo, nos vamos con la puerta del dinero, Jaden Gracias a Room So Go, los número uno en muebles y enceres en Puerto Rico Óyeme, en Room So Go estamos abiertos los siete días de la semana Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las nueve de la mañana Y los domingos de once de la mañana a seis de la tarde Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del live chat en español Visítanos y aprovecha la oferta de cincuenta meses sin intereses hasta diciembre veinte veinticinco Para más información busca Room So Go Puerto Rico en las redes sociales O accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr Yo tengo estas llaves, señoras y señores en su casa, veinte llaves Una de estas llaves es la que abre la puerta por doscientos dólares Yo creo que todo el mundo en su casa juegue con nosotros Mire, yo lo tengo aquí, este es el numerito Adivine señora, señor, cuál es el número que pusimos hoy en la llave Tengo por aquí una chica, ¿cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Bien Una senior, ¿su nombre? Kiani Belli ¿Y de dónde viene? De Vega Baja ¿Y la clase? Saikyons Muy bien, de Vega Baja Mi amor, veinte llaves Una sola abre esta puerta, ¿cuál es el número? El quince El quince Vámonos con la quince, vámonos con la quince Venga pa' acá mi amiga De la clase, vámonos Ahí va El confete está listo Las chispas están listas Y no No es la quince, gracias Próximo participante Una chica, ¿su nombre? Kareli Kareli, ¿usted viene de dónde? De Bayamón De Bayamón, ¿la clase era dónde de Bayamón? Kareli La quince, tú sabes que ya no es ¿Cuál es? La seis La seis Vámonos con la seis, vámonos con la seis A ver si tiene suerte Kareli ¿Será? Se va pa' Bayamón Ay Dios mío Ay, 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 ay No No, no es la seis Gracias mi amor Próximo participante ¿Su nombre? Will Dalis Rivera ¿Y de qué clase viene? Daolani Morovis Eso va muy bien Will Dalis, ¿cuál es el número? Diecisiete Diecisiete Vámonos con la diecisiete Vámonos con la diecisiete Buena suerte Will Dalis Ay, 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 ay Doscientos dólares Ahí va No Venga pa' acá Próxima participante Yaslin, ¿cómo estás? Bien ¿Y usted viene de la misma escuela, de la clase? La clase Ophira Zoe Yaslin, ¿ya tú tienes un número o te lo quitaron? Sí, tengo un número en la mente ¿Cuál es? El siete ¿Por qué el siete? Porque me gusta Vamos allá con la siete Algunos dicen que es de buena suerte Vamos a ver Si es de buena suerte para Yaslin hoy Doscientos dólares en juego Ay, ay, ay Y Ay Y Y No Gracias, mi amor Próximo participante Ahí viene un caballero De la clase Yair, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien Oye, Yair Quedan menos llaves Más oportunidad para ti ¿Cuál es el número? El nueve, el nueve ¿El nueve? El nueve Vámonos con el nueve Yair Ay Último participante Y ¡No! Ay, bendito ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Gracias, Yair Era la Dos Mira para allá Mira, era la dos Significa Que mañana hay Cuatrocientos Mira, era la dos Ay Era la dos Hoy Y ahora sí Y ahora sí Nos vamos a la parte posterior Nos vamos con la carrera De Neverita Yair Lo que estaban esperando El momento lleno de adrenalina La carrera de DirecTV Vamos a conocer los participantes Participante número uno Su nombre Aníbal Aníbal ¿De qué pueblo viene? De Vegabaja De Vegabaja ¿Y cómo se llama su caballo Yegua? Flash Dale, móntate en Flash Móntate en Flash Y entonces Segundo participante Su nombre Yoriel Yoriel ¿Cómo se llama su Yegua caballo? Gina Tomasa Gina Tomasa ¿Y de dónde Usted sacó ese nombre? Perdón ¿De dónde sacó ese nombre? A lo random ¿A quién? A lo random Un hombre a lo random ¡Ah! Dale Móntate ahí en Gina Tomasa Bueno Próxima ¿Cómo estás? Bien ¿Usted su nombre? Zairi Zairi ¿Cómo se llama su Yegua caballo? Lluvia Móntese ahí en Lluvia Dale, móntese en Lluvia Próxima participante ¿Su nombre? Juan ¿Cómo es? ¿Ravo Alejandro? No ¿Su nombre? Juan ¿Qué? Juan Juan ¿Y cómo se llama su caballo? Turbo Nada, móntese en Turbo Bueno, el ganador de ustedes Gracias a DirecTV Yo tengo 200 dólares Oye gente Nadie se aburre con DirecTV Porque DirecTV Están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas Series Y una impresionante cobertura en deportes en vivo Mira Servicio HD VR Para que veas y graves tus programas favoritos Conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Todo esto por 50 dólares con vivo incluido Precio fijo y sin sorpresas en tu factura Además, instalación en 48 horas garantizado Hazme caso Llama hoy Llama ahora mismo 787-620-5220 Bien fácil Llama hoy 787-620-5220 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Bueno y ahí yo tengo Señores y señores El duro El número uno Señoras y señores El que sabe de carreras de caballo Señoras y señores Con ustedes Moncho Núñez Buenas noches Buenas noches Alex Llegó el momento Gracias a DirecTV Y viene con el arma secreta El control remoto Que es lo que dice Si pasó algo o no En la carrera Un palo Yo lo doy para atrás Para adelante en vivo La programación Es un éxito Vamos de inmediato Están cuadrando Están cuadrando Nos vamos a la una A las dos A las tres Nos fuimos Nos fuimos Allá por poco se cae Turbo Sale a dominar Gina Tomasa Despega medio Volvió a caerse Turbo Se está despegando Gina Tomasa Abre ventaja de cuatro Cinco cuerpos Para el segundo Lo busca ahora Flash En el carril número uno Pero Gina Tomasa Viene completamente fácil Y va a ganar la carrera Yo creo que hubo un empate por ahí Yo creo que hubo un empate Moncho Vamos a ver El empate puede ser para el segundo Déjame darle Déjame darle Déjame darle para atrás Déjame darle para atrás Déjame ponerle a empezar ahí Mira, mira como se cayó Mira, mira Oye, sacó la pierna El otro tuvo problemas No se rían No se rían así No se rían así Los muchachos del público Ahí está Completamente fácil Así que Yoriel Se va a ganar 200 dólares Oye Adolfo Voy a llamar otra vez Ya dimos la clave De los 10 mil dólares Ay Dios mío Esté pendiente todo el mundo Esté pendiente todo el mundo Que en breve Hago la llamada Los 787 y los 939 Con la clave que acabo de dar Pendiente todo el mundo Y ahora Nos vamos con nuestra buena gente De Tres Monjitas Como me gusta Tres Monjitas Oye, estamos de fiesta La Honda HRV 2022 Me dicen que la guagua se va para el área oeste Sí, pendiente todo los pueblos del área oeste La próxima se gana Le vamos a hacer entrega en vivo a la persona ganadora de la guagua Para que se vaya de Telemundo Gracias a Tres Monjitas Bueno, y yo tengo aquí El juego se llama ¿Cuántos hay? Yo tengo en esa nevera que está ahí Mira, traigan para acá la nevera Yo tengo los productos De diferentes tamaños De la leche de Tres Monjitas Yo necesito Que estos tres participantes que están conmigo aquí Cada uno Tiene un Tiene por ahí Un Magi Marker Y tiene también ahí Un cartoncito Y van a escribir cuántos productos hay ahí Ahora El que pegue Cuántos hay Le voy a regalar 200 dólares Su nombre, mi amigo Yair Vázquez Yair, ¿de dónde viene? De Vegabaja De Vegabaja Yair Vas a tener 10 segundos para mirar la nevera Tienes que entrar y contar rápido Tienes 10 segundos Y luego Anota cuántos productos tú entiendes que hay ahí Lo tapa Que no se te vayan a copiar ¿Está bien? Venteme acá, Yair Bueno 200 dólares en juego 10 segundos, Yair Preparado Tiempo Ya ¿Cuántos productos? 5 6 5 Tres monjitas hay Tiempo Tiempo Tiempo, vaya para allá Anótelo Saludos a Ricardo y a Zulma de Tres Monjitas Gracias por estar con nosotros siempre Su nombre Su nombre Amarillis Amarillis ¿Viene de dónde? De Morovis Amarillis, venga para acá conmigo Lo mismo para usted Va a tener 10 segundos Si me dice exactamente cuántos productos hay aquí Se va a llevar los 200 dólares de Tres Monjitas Ya Cuente ahí 7 6 Tres Monjitas Tres Dos Un Tiempo Vámonos Anote que nadie se lo vea Mi amigo, venga para acá Su nombre Jesús Jesús, ¿de dónde viene? De Bayamón De Bayamón, Jesús, venga para acá Lo mismo para usted, Jesús Trate de contar lo más rápido que pueda ¿Está bien, Jesús? Va a tener 10 segundos Y Ya 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Ok Anote su número Yo tengo aquí El número exacto Que hay De los productos Tres Monjitas Son todos de la clase graduanda, ¿verdad? Contando con mi amiga Usted es madre de la clase graduanda Llámame ahí a Ricardo Tres Monjitas Hasta Zulma Zulma, ¿cómo estás? Zulma, es que Si yo sé que Que el juego es El que Diga exactamente Cuántos productos hay Pero son clase graduanda Hablarle bien de mí Adolfo es buena gente Adolfo es bien buena gente Mira Zulma ¿Qué tú crees si hoy Hacemos que El que más se acerque Al número Les regalo Los 200 dólares ¿Sí? Ah pues dale, dale, dale Está bien, gracias Zulma Dale, eso es Ahí está Ya está Muchacho El más que se acerque al número Que la pegue Le voy a regalar los 200 dólares Aquí yo tengo cuántos hay Realmente Todos al frente Todos mirando con el cartón al frente Vamos a ver Usted puso 105 el número 1 La número 2 159 Y el número 3 36 El que más Se acercó El 1 Tiene 105 Dice que hay 105 productos La número 2 159 productos Y el número 3 36 productos El que la pegó O que se acercó más Lo es Eres tú Bueno Habían 139 Significa Que nuestra amiga Se llevaron 200 dólares Eso La más cercana 139 Muchas felicidades Mi amor Te llevaste los 200 dólares Gracias nuestra buena gente De Tres Monjitas Jadie Como me gusta Tres Monjitas Muy bien Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Y mira quién está ahí con nosotros Mira quién está con nosotros Reynaldo Rey Vargas Alcalde de Humacao Fuerte el aplauso Reynaldo ¿Cómo estás mi hermano? Qué bueno que estás con nosotros Saludos Ale Saludos a ustedes Saludos a todos los que están viendo A través de la pantalla Y a todos estos jóvenes Que están aquí hoy gozando De Puerto Rico ganar Oye Señor alcalde Este fin de semana Va a estar pasando algo bien importante En su pueblo Viene la fiesta de pueblo Y encendido navideño Eso es así Empezando el próximo viernes 12 Empieza el gran encendido navideño En nuestra ciudad de Humacao Obviamente 12, 13 y 14 Vamos a tener 12 Música sacra Perfecto Es noche gospel El viernes 12 El viernes 12 Que terminamos Ahí con unción tropical Brutal El 13 de noviembre Que es para De los niños Viene el payaso Viene Ale DJ ¿Usted sabe quién es Ale DJ? El show de Puerto Rico Gana Va ese sábado Pumacao Alcalde Muy bien Allí lo vamos a tener Bien cerquita En nuestra ciudad Mira El sábado Alcalde Empieza el payaso Junito A las 6 y media Puerto Rico gana A las 8 de la noche El show de Puerto Rico Gana a las 8 de la noche Plena libre A las 9 y media Y a las 11 viene Límite 21 Pero el domingo Tributo a Tito Rojas ¿Qué va a estar pasando El domingo Alcalde? Tributo al gallo Salcero De nuestra ciudad El gran Tito Rojas Obviamente Ahí tenemos Desde las 12 El mediodía Tenemos la centenaria Banda municipal En nuestra ciudad De Humacao A las 1 y 30 Tenemos a Edgar Daniel Viene después Pedro Conga Luisito Ayali La Puerto Rican Power El conjunto Chanay Va a estar el domingo Conjunto Chanay Y con un gran cierre Del gran combo De Puerto Rico Del gran combo De Puerto Rico En nuestra ciudad Esa es la apertura De las fiestas De pueblo Y obviamente Encendido De la Navidad En nuestra ciudad De Humacao Oye Van a estar buenísimas Así que nosotros Los vamos a estar por allá El sábado Puerto Rico gana Vamos a llevar Premio Dinero en efectivo Y el show va a ser Este sábado A las 8 Alcalde Primero que todo Gracias por haber contado Con nosotros Gracias a usted Por siempre estar Haciendo buenos programas Para nuestro Puerto Rico Y ciertamente Usted es un gran vecino De aquí De la Piedad Usted es nativo De nuestra región Así que Importante Dándole mucha gloria A nuestra región Gracias Rey Rey Valga Alcalde Vamos a estar por allá Este fin de semana En Humacao Fuerte la plaza Para nuestro alcalde Gracias alcalde Nos vemos ya Si Dios permite El próximo sábado Súper Y ahora Y ahora señores y señores Jadie Mira quien está ahí Llegó Llegó Santa El regalo De Santa Feliz Navidad Y próspero año nuevo Te desea Santa Claus Y aquí estamos En este juego Muy importante Santa Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Ale Hoy tengo ayudante ¿Tiene ayudante? Hoy tengo A el duende Jiji Que viene por ahí Llegó Jiji Llegó Jiji Hoy vengo Mira Jiji Jiji No te veía Desde Héctor Marcano Qué bueno Que estás aquí Jiji Mira Santa Tenemos una planta Eléctrica Una planta Si alguien me dice En dónde está el logo De tu planta PR.com Oye que nadie Arruine tu Navidad Que estás esperando Consigue ahora Tu planta Inverter Super silenciosa En tu planta PR.com No lo dejes Para última hora Entra a tu planta PR.com Y quieres más Te la llevan gratis Jiji Dale No lo pienses más Entra ahora A tu planta PR.com O llama Al 787 251 3131 Nada Jiji Mira Ayuda Santa Y yo me quedo aquí Con el número Que Ok 641 2178 Santa Tiene todos Estos regalos Usted me va a decir En qué número Está el logo De tu planta PR.com Y el que logre Decirme Dónde está el logo Se lleva esa planta Sin el modelo Sin el modelo Sin mucho Primera llamada Hello Buenas noches A ver ¿Quién nos habla? Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Edwin Del Ares Edwin Edwin ¿Dónde está el logo De tu planta PR.com? Del 1 al 20 El 20 El 20 Dale Jiji Búscame el 20 ahí Búscame el 20 Búscame el 20 Jiji el 20 Se vaya a Palares El 20 El 20 El 20 Míralo aquí Míralo aquí Búscalo Jiji Mira ahí Jiji a la una Jiji a las dos Jiji a las dos Jiji a las tres No Lamentablemente Próxima llamada Viene Próxima llamada Buenas noches 641 21 78 ¿Dónde estará? Ajá Ajá Ho, ho, ho ASJ Aquí presente ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ministra De Guaynabo Mirza Yo tengo aquí a Santa Y tengo al duende De Santa ¿Cuál es el número? Dame el once El once El once Dale duende El once El once Jiji El once Pero mira Antes de que abras El premio de ella Hay que recordar Que todos los niños Pequeños Tienen dulces De Guaynabo Dulces Gracias Leti Gracias Guaynabo Dulces Todos los niños Que están aquí Tienen dulces Muy bien Eso es Bueno Me dicen que es la once Vámonos Jiji Vámonos Y ¡Gol! Una llamada más Viene Una llamada más Una más Una más Rápido Rápido Llame 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 641 2178 A Jiji avispado Aquí A Jiji está avispado Jiji estaba loco Por salirle en televisión Muchacho Hello Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Hello Sí Le escucho ¿Quién me habla? Hello De Humacao De Humacao De Mariana 2 De ahí arriba ¿Su nombre? Josefina Collazo López Josefina ¿Cuál es el número? El 13 El 13 Dale con el 13 Jiji El 13 El 13 Ahí está Ahí está Venga para acá Jiji Jiji a la una A la una Jiji a la dos A la dos Jiji a la Tres ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, don Alex? ¿Cuál era? Era la Tres Ábrelo Jiji Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo a tres Ábrelo Jiji Míralo ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Gracias Santa Gracias Jiji Vamos una pausa Vengo ya hasta Puerto Rico Gana ¡Llegó Jiji! ¡Eso! ¡Celebrando la Navidad Puerto Rico gana! Acompaña al turistólogo En la ruta de Miss Universe Visitando Piñones Loiza, Río Grande Y Canóvanas El 27 de noviembre Llama al 787-960-0778 Y reserva A Tukiti